Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016, elegido por el público. Juego amigos, para nosotros es un placer estar en este día tan esperado por nosotros. Es la cuarta entrega del premio Juguetlani. Yo soy Ricardo Méndez, les doy la bienvenida y me acompaña esta ocasión. Yo soy Pina. Yo soy Juanma, ¿cómo están? Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a Juegos Juguetes y Coleccionables, el único medio especializado en juguetes en México. Queremos creer que toda Latinoamérica, pero por lo pronto en México. Así es. Y bueno, pues este premio se entrega al mejor juguete que ustedes decidieron, nosotros proponemos. Así es. Y ustedes deciden, ¿no? Todo el mes de abril hubo votaciones en nuestra página www.juegosjuguetesycoleccionables.com y los resultados cerraron el 30 de abril, justo el Día del Niño, y entonces ahora estamos listos aquí en Conque para entregar el premio. 17 categorías, 17 cosas a elegir para todos ustedes, que además muchísimas gracias por la participación, fue enorme, y ahora pues tenemos aquí justamente a los nominados y a los ganadores para que ustedes sepan quién fue el que se lleva esos premios, que además están padrísimos. Los van a ver. Pues los resultados ya están y vamos a proceder a la primera de 17 categorías que tenemos y... Vamos a hacerlos a ver. Pues correo. ¿Qué tal la verdad? Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Videojuegos. Y está cerradita la competencia, mi amigo, muy cerradita. Hay competencia, hay competencia, y bueno, pues tenemos aquí... A ver, a ver, el sobrecito mágico. Y con todas las entregas. ¡Qué nervios! Pues aquí los tenemos y... No, no pueden ni sacarte tu... Calma. Tenemos que el Juguetlani premio, el mejor juguete del año 2016, elegido por el público en la categoría de Videojuegos, es para... Niantic y Pokémon GO. Ah, Pokémon GO, bueno, es que sí, está muy bueno ese jueguito. Entonces, este es el premio Juguetlani que vamos a estar haciéndoles llegar a los ganadores de todas estas categorías, porque tenemos que ir a dejárselos en vivo. Realmente es así como para todos ustedes. Efectivamente. Bueno, pues ese fue el Juguetlani para el mejor juguete del año en la categoría de Videojuegos. Y tenemos más categorías. Así es, a ver. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de preescolar. Yo tengo varios favoritos en esta, ¿eh? ¡Wow! Hay, 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 cosas muy padres en esta entera de preescolar. Pues bueno, vamos a ver. El ganador de esta categoría es... El premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016 preescolar elegido por el público es para... Thomas & Friends DC Super Friends Minis de Mattel. Oye, está padre para Mattel. Este se lo vamos a hacer llegar también a nuestros amigos de Mattel para que lo pongan en sus vitrinas bonitas. Así es, esperen ese programa especial en el que vamos a hacer la entrega de los premios a los ganadores. Y la siguiente categoría es... Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Juegos de Mesa. Y la cantidad de diversión que hemos tenido con nuestros juegos todos los miércoles jugando. Si nos han visto jugar. Los juegos de mesa, muchos de ellos los hemos jugado y... Bueno, no, muchos de ellos, todos los hemos jugado. Todos los hemos jugado y... Y qué divertido nos hemos dado. Y bueno, a mí me interesa mucho saber qué votaron los juegos amigos. Vamos a ver qué fue el premio. Y dice así... El premio Juguetlani en el mejor juguete del 2016 en la categoría Juegos de Mesa es para... Basta Deluxe Pixar de Novelty. ¡Wow! Ok. Oye, ¿cuántos juegos hemos llevado hoy jugando? Infinidad de juegos ya. Ya llevamos muchísimos. Así es que... Basta Deluxe. Y es un juego tradicional porque el Basta lo hemos jugado desde... Desde la primaria. Bueno, igual desde antes, ¿no? Ya somos de este año, somos nuevos también nosotros. Aquí está. El premio que pronto les haremos llegar a nuestros amigos. Amigos, para que lo tengan. Y luego, ¿qué sería el siguiente? A ver, tenemos por ahí más categorías, mi queridísima productora. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de... Exteriores. Son los juegos de exteriores. Sí, sí, sí. Son esos que están pensados en las actividades al aire libre, ¿no? Desde piscinas armables, los de juegos que hemos tenido ahí en el cinema Coyote. Deportivos. Deportivos. Tenemos las pistolas de NERF. Y entonces, bueno, pues vamos a ver el juguete. Abre, échale. Pásame este, te presto este. Aquí está. Miren nada más. El Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016, elegido por el público en la categoría de exteriores. Va para... Piedra, papel o tijeras. Food truck. De piedra, papel o tijeras. No lo puedo creer. Están ganando los juegos tradicionales. ¿Ya te diste cuenta cómo eso de volver a la infancia también nos gusta muchísimo? Uno y dos juegos tradicionales. Así que espalda con espalda, ¿no? Tenemos el... Hasta ahora fue ni más ni menos que el Piedra, papel o tijeras. Food truck, que es una cuestión más bien. Y aquí tenemos ya el Juguetlani. Que les vamos a ir a entregar a nuestros amigos de Piedra, papel o tijeras. ¿Eh? Pues que sigan las emociones. Yo estoy súper contenta. Recuerden que tanto con ustedes los miércoles como con nosotros los domingos en todos ganan jugando. Ahora ya no solo los van a ver a ellos jugando con los juguetes, sino también ya pueden ir con nosotros a jugar, a participar y además a ganarse los juguetes con los que estemos jugando. Y eso está increíble porque es diversión para toda la familia. Y esa es una de las cosas más importantes para nosotros en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y recuerden que también si quieren ir a jugar con nosotros los Juegos de Mesa los miércoles, pues mandan un correo a contacto arroba JuegosJuguetesYColeccionables.com y entonces programamos una cita para que también tengan la oportunidad de ir a las oficinas a jugar con estos Juegos de Mesa. Así es. Pero tenemos más categorías. Vamos a verla. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de... Creatividad. La categoría de creatividad, a ver, aquí está, mira, aquí está. Vamos a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Vamos a ver. El premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016 elegido por ustedes en la categoría de creatividad es para... ¡Ay, me encanta! Kinetic Sand, arena metálica de Spin Master. ¡Yay! Llegó el premio. Es preciosa la sand, preciosa. Es que, ¿quién no se divierte con eso? Chicos, grandes, todo mundo, está increíble. Y bueno, pues para nuestros amigos de Spin Master, pronto los iremos a visitar para entregarles su premio. Así es. Entonces, esténse pendientes y hay todavía más categorías para ustedes. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de... Actividad Roleplay. Actividad Roleplay. En especial en esta categoría hay muchas cosas que a mí me encantaría. Voy a mencionar que Roleplay significa que tú puedes ser parte del juego. Así es. Por eso es que podemos ver los cascos de Iron Man o el de Kylo Ren o el que es el Capitán o armas. Así es. Porque es para que tú puedas jugar, justamente, tengas tu juego de rol. Así es. Entonces, pues vamos a abrir el sobrecito, Actividad Roleplaying, para ver quién es el ganador de este premio. Y el premio Juguetlani, el mejor juguete del 2016 que ustedes eligieron en la categoría de Actividad Roleplaying. Star Wars Black Series Kylo Ren, casco electrónico de Hasbro. Sí, muy bonito. Está muy padre. Muy bonito. Sí, completo. Y ese, el efecto de cambio de voz. Sí, que además es precioso. Y aquí tenemos el premio para nuestros amigos de Hasbro. Se los vamos a llevar también. Y les vamos a enseñar cuándo se los entreguemos. Así es que esténse pendientes. Y pues vamos a la siguiente categoría, ¿te parece? Vamos corriendo, vamos. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de Flush Toys. Yo los quiero a todos. ¿Y cómo ha evolucionado esta onda del Flush Toys? Porque antes lo encontrabas únicamente en farmacias, moneterías. Sí. Era así como algo principalmente de control. Era el regalo de emergencia. Exactamente. Era el regalo de emergencia. Pero ahora podemos conseguir de todo tipo y todas las variaciones que ya pudieron ver en las nominaciones. Y bueno, pues vamos a cortar la espera. Yo te dije favorito, que sea, que sea. Un favorito que es 20% genial, ¿no? El premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016. Se eligió por Poli con la categoría de Flush Toys es para... ¡Ándale, pues! Se lo lleva Halmar con Itty Bitty Star Wars. ¡Oh! Sí, muy bonito. La verdad es que ya dejaron de ser juegos o juguetes de emergencia. Ahora son tan coleccionables y tan hermosos. Y que vuelven incluyente también al público, ¿no? Porque Star Wars desde que empezó la fiebre eran juguetes prácticamente exclusivos de niños. Y ahora con los Flush Toys y con nuevas líneas estamos teniendo incluyente, ¿no? Y es unisex porque a todos somos fans. Sí, ya, niñas vestidas y todo. ¿Qué les vamos a dar? Ah, ¿le vamos a dar este? Mira, nada más que... Tendremos muchos premios para todos ellos. Lo vamos a entregar. Bien, entonces, pues vamos a la siguiente categoría. ¿Qué te parece? ¿Sale? Yo me llevo este y vamos a verlo. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Construcción. Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016, elegido por el público. Yo soy muy fan de uno de esos juguetes. ¿Sí? Muy, muy fan. Vamos a ver entonces en la categoría de Construcción. Hay estos sobres. Ok. Eso es para hacerlo más emocionante. No quieren que se enteren de cuál es el ganador en esta categoría, pero el premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016 en la categoría de Construcción es para Castillo Real Piedra, Papel o Tijeras para nuestros amigos de Piedra, Papel o Tijeras. ¡Wow! ¿Era el que querías? ¿Sí, le van dos? No, 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 no era el que yo quería, pero está muy padre. También está muy, muy bueno. Bueno, pues nuestros amigos de Piedra, Papel o Tijeras recibirán su premio próximamente. Y pues vamos a la otra categoría, ¿no? Tenemos más categorías. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Set de Juegos. Híjole, pues van a decir que, este, como que a cada quien nos tocó una categoría especial. Yo también ahí tengo mis favoritos, pero... Sí, cariño, y los Set de Juegos son una cosa maravillosa. Y siempre lo fueron, pero ahora obviamente tenemos más, 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 más. Y eso siempre será maravilloso. ¡Preciosísimo! Y aquí tengo el sobre. Vamos a hacer que suene. Cuando lo abren, porque luego dicen, no, ya estaban abiertos, ¿no? No están abiertos. En este conteo nos ayudó Pricewaterhouse. Vamos a ver. Entonces, el Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016 elegido por el público, es para... ¡Ah! Playmobil City Life de Playmobil. ¡Qué bonita línea! No, precioso. Playmobil es una de las líneas que ha tenido todo, de todo. Entonces, es maravilloso. Y ahora entrando en la línea City Life, Playmobil entra a lo que es el mundo contemporáneo, porque siempre habían sido piratas, siempre habían sido, este... ¡Como más fantásticas! Y ahora, pues con la línea City Life, pues es para que todos estemos ahí. Y le vamos a hacer entrega de este premio a nuestros amigos de Playmobil, así es que no se pueden perder lo que sigue después. Pues vamos con la décima categoría de 17 en esta entrega de Juguetlani. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Construcción por Bloques. Categoría difícil, porque... Muy difícil. O sea, los bloques han tenido un éxito increíble durante los últimos cinco años. Sí, sí, sí. Y bueno, ya no lo hagamos más. ¿Cuál es? Más difícil, ¿verdad? Ah, me lo digo al revés, qué bonito. Este, el premio de mejor juguete del año 2016 elegido por el público en la categoría de Construcción por Bloques es para... ¡Lego! Con Lego Rogue One. ¡Oh! Digo, bueno, ¿qué puedes pedir? ¿Es Lego? ¿Star Wars? ¿Star Wars? Es Rogue One. O sea, tiene todo en una caja. Es maravilloso esto. Una gran combinación, ¿no creen? Échale, es todo lo que está... Lo tiene todo. Pues pronto nuestros amigos de Lego estarán recibiendo su premio en sus oficinas. Así es. Así es que... ¿Hay más categorías todavía? ¿Ya acabamos? ¿Ya no? No, no, ok. ¿Cómo vamos? Estos son los participantes que compiten por el juguetlán y en la categoría de... Comic Manga. Esto va a estar muy bueno. Hay de todo aquí. Después de una sequía que tuvimos hace muchos años donde solamente se publicaba El Hombre Araña se ha abierto el mercado, se ha abierto el mercado, hay muchos cómics, hay mangas ahora, hay de todo y pues... ¿Qué categoría tan variada, no? Esto está muy muy grande. Es que sabes que hay de todo, o sea, prácticamente hay de todo. Hay desde realmente la manga muy clásica hasta el universo de superhéroes. Es genial, está todo ahí. Y luego entonces... Pues vamos a ver. Ok, el premio al mejor juguete del año 2016 elegido por ustedes en la categoría de Comic Manga es para... Death Note Manga de Editorial Panini. ¡Wow! Es decir, un anime increíble, un manga muy mejor. Sí, es un fenómeno muy muy grande, Death Note. Y pues le vamos a hacer llegar este, ¿sale? Para que lo tengan ellos también y lo puedan presumir. Y bueno, antes de pasar a la siguiente categoría, yo quiero recordarles a todos que, bueno, el Juguetlani es un premio que otorga juegos, juguetes y coleccionables, el único medio especializado en juguetes en México y queremos creer que toda América Latina, lo entrega al desarrollador, al productor, al que se ha encantado de ponernos el juguete en las tiendas. Y nosotros únicamente, de todo lo que hemos diseñado en el año, de lo que está disponible en tiendas en México, ponemos a su consideración cuáles serían los nominados, los que ya han estado viendo en estos videos. Y esos estuvieron a votación en nuestra página www.juegosjuguetesycoleccionables.com. Durante todo el mes de abril, los resultados los dieron ustedes. Nosotros únicamente estamos aquí para dar las buenas noticias. Así es. Así que vamos a la siguiente categoría. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de Autos a Escala. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de Autos a Escala. Son algo que he traído felicidad a niños de todas las edades. Desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. Entonces, pues es un honor para mí tener que sacar este papelito. Vamos a ver. Hasta me tiembla la manita. Entonces dice, El premio Juguetlani para el mejor juguete del año 2016 en la categoría Autos a Escala. Hot Wheels, escala 1.18 de Batman Classic TV Series. El Batimóvil de Mattel. Es hermoso. Si no lo han visto, vayan, cómprenselo. Está precioso. Es el que viene en cajita. Sí, es el que viene en caja y es grande. Es uno grande, es 1.18. La escala es más grande y está súper detallado. Está padrísimo. Felicidades a nuestros amigos de Hot Wheels. Y les vamos a hacer llegar este premio para que... Y a sus videos a Mattel. Exactamente. Pues vamos a la siguiente categoría. ¿Quieren ver? Vamos a verla. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Muñecas. Juguetlani, premio al Mejor Juguete del Año 2016, elegido por el público. ¡Válgame! Mira. Yo tengo unas favoritas y si no ganan. Sí, yo no era muy de muñecas y eso, hasta que empecé a ver este tipo de cosas que dije, ¡guau! Sí, porque... La verdad, siempre te gustaron. Sí, pero es que los hombres no... Antes no coleccionábamos muñecas, ahora ya no es mal visto. La de Shea estaba horrible. Sí, de hecho sí. Sí, pero a ver, vamos a abrir. Ya no tiene fuerza, Ricardo. Es que, es para la emoción, a ver. Le pusieron cola loca, sí, sí, órale. No sepan cuál es el ganador. Mira, ya la arrancó. Y entonces, ah, mira, el premio a Juguetlani del Año 2016, elegido por el público de la categoría de muñecas, es para nuevamente Mattel con la serie de DC Superhero Girls de 12 pulgadas. Era mi gran favorita, además yo las compré todas. Sí, sí, sí. Además es una serie preciosísima, preciosísima. Es una apuesta para llevar a las niñas cosas que no eran para ellas antes y que ahora es maravilloso que lo puedan tener. Claro, y acabar con el concepto de que a las niñas solo les gustan las princesas. Las niñas también jugábamos a ser super heroínas de niñas y a veces era complicado porque no había estos juguetes. Entonces es una puerta increíble para que ahora sí seamos super heroínas. Y aquí está su premio. Y además con doble orgullo porque estas muñecas las presentamos cuando fuimos a la Toy Fair. Así es. Ahora sí que fue una de las exclusivas de Juguetes Coleccionables. Ya llegaron al mercado y se apoderaron del mercado. Qué bueno. Sí, se lo acabaron toditito. Pero tenemos más categorías. Así es, vamos a la categoría siguiente. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Innovación o Tecnología. Bueno, pues vamos a la siguiente categoría. Y a quien no le gusta la innovación. Todo lo que sea innovación es maravilloso y más cuando te acerca a la diversión. Vamos a ver. Que tampoco puede. No. Aunque se rompa. Ok. El Juguetlani entrega el mejor premio al mejor juguete del año 2016 para la categoría Innovación en Tecnología. Y es para, tenía que ser, Star Wars Millennium Falcon Radio Control Flying Drone de Toy Plus. Fíjate que para mí es una sorpresa. Yo esperaba a otro tipo porque hubo muchos juguetes de innovación. Pero bueno, también los drones están apoderándose del mercado. Es lo que iba, es que el drone es lo nuevo, llévelo, lo de moda, pásele, llévele. Lo nuevo de Navidad. Exactamente, lo nuevo de Navidad. Y le vamos a hacer llegar también su premio. A ver si se lo mandamos en drone. Se lo mandamos en su propio drone. Ahí está, órale, papás. Perfecto, vamos con más categorías. Vamos con otra categoría más que tenemos aquí. Vamos a verla. Estos son los participantes que compiten por el Juguetlani en la categoría de Figuras de Acción. Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016, elegido por el público. Híjole, y si mejor se lo damos a todos y no abrimos esta chunche. Esto estaría maravilloso. La verdad es que de todas las figuras que vi ahí, como que todas las quiero y no tengo todas. Así es que, bueno, pues las voy a tener que comprar. Y vamos a ver quién fue el... ¿Quién fue el ganador? Los últimos sobres los cerraron como no los hablas. Es que esos son los del secreto mayor. Así es, y mira, aquí está. Y dice... No voy a recordar. ¡Ah! El premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016, elegido por ustedes, mis amigos, en la categoría Figuras de Acción es para... Marvel Legends de 6 pulgadas de Hasbro. Una serie que se está agotando en muchos sentidos. Figuras nuevas, muy bien detalladas y que además te permiten, cuando tienes toda la serie completa, crear una nueva figura. Exactamente. Porque tiene el concepto este de Build a Toy, que cada uno contiene una parte para que... Que además es una estrategia padrísima, porque el personaje que tienes que armar es el más complicado de todos. Está genial. Y pues les vamos a hacer llegar a nuestros amigos de Hasbro este premio para que también... Pues ya tienen colección, ¿no? Ya, ya, ya. Varios. Claro. Llevando varios. Y bueno, vamos a nuestra penúltima categoría. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de Licencia. Y entiéndase por licencia todo aquel juguete de marca, ¿no? O sea, el que sea un Star Wars o que sea Marvel Legends, o sea, que sea Marvel. No importa el desarrollador aquí, lo que nos importa es la licencia. Así es. Y bueno, aquí se ve cuál es la más famosa. Así es. Cuál es la mejor aceptada. Y entonces... Sí, más bien, ¿cuál es la que más acepta el público de estas licencias? Y bueno, pues como vieron ahí, competencia dura, bastante dura. Bueno, pues el premio al mejor juguete del año 2016 elegido por el público en la categoría de licencia es para The Simpsons 25 Years Talking Figure, o sea, la figura de 25 años a parlante de los Simpsons que la distribuye Grupo Ross. Así es. Están geniales las figuritas de los Simpsons. Que bueno, además tienen toda una carrera los Simpsons. ¿Ya cuántas temporadas llevan? Infinidad, ¿no? Pues por lo menos ya van a llegar a 29. Por ahí así, entonces la verdad es que es... Y están a punto de entrar a Netflix también. También van a ir a Netflix. Está padrísimo. Y les vamos a hacer llegar también a nuestros amigos de Grupo Ross este premio para que lo tengan en su vitrina de grandes logros, ¿no? Y queda... Está haciendo una mañana llena de emociones. Exactamente. Sí, una mañana completa. No, espérate, espérate. Yo por aquí tengo algo que quiero que vean. Aquí está. Hay una categoría más. Una categoría que nos define. Exactamente. Y la dejamos justamente al último porque es la categoría que le da sentido a este concepto de juegos, juguetes y coleccionables. Y es la tercera parte de nuestro nombre. Entonces... La categoría... Es la de coleccionables. ¿Quieren saber cuáles son? Quédense aquí. Estos son los nominados al Juguetlani en la categoría de coleccionables. Juguetlani, premio al mejor juguete del año 2016, elegido por el público. ¡Qué difícil categoría! ¡Qué difícil categoría! Porque además todo puede llegar a ser coleccionable, pero estos en particular son los que tienen ese valor extra de coleccionabilidad. Exactamente, porque si nos hubiéramos puesto una categoría de coleccionables como tal, pues tendríamos que haber metido todo, pero esta es una representación bastante, bastante buena de esto que son los coleccionables. Y nuevamente, nosotros proponemos, pero ustedes son los que dijeron. Ustedes mandan. Y entonces, pues vamos a ver cuál fue el coleccionable preferido por ustedes. ¿Seguro? A ver, todos lo vimos al mismo tiempo. Sí, mira. A ver, Pina. Tú no, no te lleves. Yo ya lo abro y tú lo sacas. Tú lo sacas, Pina, sácalo, Pina. Papas. Y esto es... El premio Juguetlani al mejor juguete del año 2016 en la categoría coleccionable. Es para Papos Dinosaurios de Paladinos México. Si no conocen Papos, algo están... Son figuras de reproducción con calidad de museo y la verdad es que están muy bien detallados. Papos tiene además todos los dinosaurios y se les abre la quijada. Todo, todo. Están muy, muy, muy bien detallados. Impresionante. Hace poquito tiempo vimos un diorama que armaron nuestros amigos de Papos. Y la Papo chunche que pusieron es increíble, preciosa, es detalladísima. Muchas felicidades, amigos. Les vamos a hacer llegar también su premio porque realmente se lo merecen. Está padrísimo. Y bueno, pues así hemos llegado al final de la cuarta entrega del Juguetlani. Hoy estamos de manteles largos porque hoy estamos en la convención que lo originó todo en México. Estamos en la Conque y para nosotros es muy, muy importante poder presentar este premio aquí. Lo dije en algún momento y lo repito. La Conque es la madre de todas las convenciones y ahora estamos aquí. Muchas gracias a la gente de la Conque que nos dio la oportunidad de poder hacer esta entrega de los premios acá. Y pues la verdad, felicitarlos por un evento increíble, padrísimo, enorme. Y muchas gracias sobre todo a ustedes que hacen posible, uno, que nosotros sigamos haciendo estas locuras. Y dos, que sean los que deciden, ustedes son el jurado. Nosotros solamente somos los que se los vamos a entregar a las oficinas a estos desarrolladores, a estos productores, a distribuidores, a quien se lo haya ganado. Y pues aquí está el Juguetlani. Así es, amigos, pues, ¿qué más nos queda? ¿Qué más? Pues síganos viendo a través de www.juegoscuetesycoleccionables.com. Estamos en el canal de Facebook, ya saben, manita arriba en Facebook, también en YouTube. Tenemos demasiados programas como para mencionarles. En los lunes tenemos el Faúl del Coleccionista, los martes videojuegos en vivo, los miércoles juega con nosotros y a veces un programa de música. ¿Qué más tenemos el jueves? El jueves es el podcast. Tenemos el jueves el podcast. Los viernes está... Tenemos los unboxing el viernes. El unboxing el viernes, el sábado... ¿Domingo? ¿Sábado? Los domingos, todos ganan jugando. Y así, muchas cosas. Mucho contenido. Gracias por acompañarnos. Seguimos trayéndoles todo a través de Juegos Cueces y Coleccionables y nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Pina. Yo soy Juanma. Y yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarnos en esta entrega del premio Juguetlani. Al mejor juguete del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!